Topos Topos es una película que transcurre en una ciudad atemporal. No sabemos en qué momento de la historia sucede. La sociedad se dividió brutalmente en dos. Están pobres, están bajo tierra. En cambio arriba está la elite. Están los que tienen dinero, los que tienen poder. Los de abajo se alimentan con las sobras, con la basura de los de arriba. Mi personaje es el Topo, que es el personaje que va llevando la historia de esta película. Los dos mundos, las dos ciudades, el arriba y el abajo, son muy diferentes. Entonces el trabajo estético, el trabajo de dirección de arte, el trabajo de fotografía para lograr estas atmósferas fue muy distinto. Abajo, por ejemplo, tuvimos que usar un gran galpón y armar todas las escenografías. Túneles de tierra, túneles de cemento, distintos madrigueras, la guarida de los guerrilleros, la casa del Topo. Todo lo que se ve está armado, es escenografía. Yo cuando leí el guión, siempre me lo imagino como si fuera un cómic. Que me ha gustado muchísimo trabajar aquí, que es un equipo extraordinario. Y que en eso tiene mucho poder, por supuesto, como siempre, el director. Lo que me resulta más lindo es haber leído el guión hace tanto y ver cómo Emiliano lo va creando y se va haciendo la película. Un poquito más adelante, Dani. Ahí. Ariel, un poquito más adelante. No tanto, te fuiste. Ahí, girále la cara porque estás mirando allá. 10, 9, 8, van a saber quién es este, 7, 6, 5. Entonces están todos así mirándose entre ustedes, ¿entendés? Entonces el cuadro va a tener mucha más vida. ¿Está? ¿Estás listo? ¡Acción! ¿Violación? Este Emiliano es un loquito. Que sabe lo que quiere y lo sabe, transmite muy bien. La pasé barro, barro acá. Hace rato que no me divertía tanto en una película. Lo que me llevo de esta experiencia, el espíritu lúdico y de juego que hubo en todo el rodaje, la verdad. Me sentí un chico, no sé, me sentí como muy compinche, con Emiliano, como de todo el tiempo estar pensando distintas cosas para la escena, distintos juegos. Como que dejó ese espacio de libertad y, no sé, sentí como que me pude apropiar mucho del personaje, gracias a ese juego que él me dejaba jugar. Corta, hecha, bien rato. Corta, hecha, bien rato. Corta, hecha, bien rato. Corta, pará. Corta, pará. hipoalergénico, que estaba todo absolutamente orgánico, que era todo diet, que nada increíble, dije estoy en Hollywood me fui a vestuario no me dejaron ni hablar, me embarraron la cara me mancharon todo, me arruinaron el pelo pero me miraron y me dijeron estos son aceites de jojoba realizados con cacao sintético de caucho colorado, que no hace daño no daña la piel, creo que me voy después de que me hayan embarrado y vestido de esta manera, mucho mejor de todo mi piel, dicen que es la de un bebé una hermosura, no puedo creer el cine hace bien, señores fue muy difícil filmar en esas locaciones en donde tuvimos que armar escenarios muy bajos, porque cuando uno como espectador ve a un personaje, a un actor que tuvo que arrastrarse 20 metros bueno, los camarógrafos, el foquista todos los que estaban ahí también tuvieron que arrastrarse y también se comieron el polvo y la tierra mi personaje es Petty es la hermana del topo creo que nos divertimos mucho haciéndola y descubriendo como es este mundo extraño de vivir bajo tierra creo que fue un muy lindo equipo nos divertimos todos mucho y nos vamos a extrañar el personaje del topo tiene una transformación tremenda durante toda la película porque pasa de estar arrastrándose y ser como un insecto a terminar súper arreguido entonces Lautaro Delgado sacándose fotos y preparándose fue diseñando las 5 o 6 posiciones que tenía para cada vez que íbamos a filmar una escena él se fijaba y miraba las fotos bueno, estoy muy contento de haber participado de esta película de topos trabajé por medias con Lautaro lo conozco hace mucho tiempo lo disfruté muchísimo el equipo era bárbaro Emiliano tenía muy claro todo lo que quería el guión es genial Miriamco es la primera y nada es un trabajo que me dio muchas satisfacciones sobre todo porque bailé no suelo bailar en los trabajos y bueno tuve posibilidad de hacer un poquito de contact un poquito de varias cosas que ayudaron a pintar este mundo el mundo de topos nosotros no queríamos que en el Instituto de Danza se baile ballet entonces el trabajo de Sebastián García Ferro que es el coreógrafo fue crear esta nueva danza que es mezcla de contact danza contemporánea ballet y como él trabaja en Europa y está haciendo obras y está haciendo workshops por distintos países de Europa tuvo que grabar con su camarita y mandarnos por internet las distintas coreografías para los distintos personajes entonces fue como todo una dirección de coreografía online los chicos veían los videos y lo adaptaban acá y los chicos veían los chicos la última chicos vamos acción las piernas roja 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 dale salga roja 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 Estoy muy contenta de participar de esta película, me encanta lo que veo y va a ser una gran película. Nos vemos en el estreno. No tengo awards para este film. Y me preguntan mucho tiempo, ¿qué puedo hacer para el cine? Bueno, espero. Muchas gracias. Te amo. Gracias. 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 These awards are important. Because many times... Oh, this is my dog. This is my dog. This is my dog. Loombee is my dog. Thank you.